1, 2, 3, 4 Estamos ahorita en una calle donde se supone que venden insectos Estamos en un pasillo que es como el backstage de las cocinas Tal vez haya insectos por aquí Ya encontré el carrito de los bichos Ahorita me voy a servir para que vean lo que hay disponible Esto no sé que sea Ranas Puta madre Unos gusanos Ya tenemos aquí los insectos Estoy muy nervioso Me duele el estomago y todavía no pruebo ninguno Voy a empezar con Puta, este chapulín Creo que es un chapulín Y ya he probado los chapulines en México Puta, no puedo ya Estoy temblando Ok, ahora uno de estos gusanitos Estos desecharon Estos desecharon pimiento Oh, ellos están Sorprendentemente buenos Están crujientes por fuera y aguaditos por dentro Esta es una rana frita No puedo creer Parece que esta rana la recogieron del piso Y estoy a punto de tragármela En 5, 4, 3, 2 No puedo, eso sí no Está muy dura Este gusanito Que se ve súper asqueroso Lo voy a doblar Para que Se acabe más rápido esta pesadilla Ah, me falta esta pequeña cucarachita Ay, Dios Aquí vamos Me falta esta cucarachita Sentí las alitas Y ahora el escorpión Lo voy a morder una tenaza, yo creo No sabe mal Vean un poco de asco las patitas Pero no está mal Lo hice, perro Lo hice Te da la colita Dame la comida Es saladito Cruciente Sabe como a papitas No está tan mal De hecho Sí me voy a comer otro Misión cumplida Solo escupí la rana porque estaba muy dura Y al chile Díganme ustedes ¿Se comerían esta mierda? No lo creo Todavía tiene ojos Ok Me voy a comer Gusanitos extras Estos gusanitos Juntos Y Es gorpión Y vamos Se le ven los colmillos Qué puto asco Está muy cabrón que está Dior Y al lado Tienen garnachas Pregunte cuál era el curry más picoso Y es el verde Y ese pedimos Con pollo Y arrocín Estoy sudando como precious Pero valió la pena Creo que es uno de los curry más picantes Que he probado Y está muy bueno Pero Estoy empapado De sudor Se lo recomiendo Igual sigo buscando Uno que sea amarillo Un poco más pastoso Porque esto es como sopa O caldo Y mi curry favorito No sé Igual estoy mal Díganme en los comentarios Si estoy mal Igual el curry tailandés Debe ser así Y el curry de la India Debe ser el pastoso No tengo idea